¿Qué es la Biblioteca del Autor Local? Sí, la Biblioteca del Autor Local, que está ubicada en Parque Estancia La Quinta, a través de su comisión de apoyo, nosotros aquí con Frede formamos parte de la comisión de apoyo, la Biblioteca del Autor Local, intenta mantener viva la memoria de nuestros autores locales que ya no están, por medio de estos homenajes que vamos haciendo y durante las cuales, bueno, leemos y recordamos, hacemos memoria de estas personas y especialmente de lo que nos dejaron escrito, que esto está aquí en nuestra biblioteca. Es la segunda vez, ¿no? Porque ya fue la primera ocasión con Minardi. Exactamente, hicimos ya el primer homenaje a Norma Minardi, un homenaje realmente precioso. Hoy vamos a homenajear a José Pepe Araujo, que tuvo una intensísima vida social en nuestra ciudad, porque no solamente fue escritor, sino también político, abogado y conocido y reconocido por mucha gente. Bueno, estamos contentas. La verdad que el primero fue un éxito, un momento muy emocionante y esperamos que este también. Bueno, hemos invitado a representantes de distintos ámbitos, entre ellos David Bonino, que ya ha llegado hace unos momentos, Edgardo Tantera, y después lo que intentamos, más allá de, bueno, de invitar a algunas personas que sabemos que lo han conocido, hacemos una convocatoria amplia para todos aquellos que lo hayan conocido en distintos lugares, que se animen a venir y que se animen espontáneamente a recordar. Ese me parece que es como el momento más intenso, es cuando los presentes se animan a recordar y a contar una anécdota, a leer quizás alguna poesía que los impacte, que les haya quedado. Hacerlo así, fomentando y tratando de apelar a la memoria del momento. Y después, bueno, lo que vamos a dejar como legado ya, porque por supuesto nuestra comisión, van a ir cambiando las comisiones, pero nuestro legado es una galería de caricaturas con estos autores, los autores que ya no están y que tienen una obra muy extensa aquí en la biblioteca y que la vamos a ir completando a medida que vayamos homenajeando a estos personajes. Bueno, estamos contentas y por supuesto siempre invitamos a quien quiera que a lo mejor le hagamos un homenaje a alguien, a algún escritor que piense que Carlos Paz por ahí lo ha dejado un poquito olvidado, que por ahí hace falta renovar la lectura, a que se acerque también a la biblioteca del autor local y que nos sugiera alguno de esos nombres. ¿Qué horarios están? La biblioteca del autor local funciona en los mismos horarios que el parque Estancia La Quinta. Es decir, aquí hay una dependencia de turismo y en general cuando se hacen los recorridos también se accede a la biblioteca del autor local. Es decir, que se puede venir y bueno, si no estamos nosotras, nuestra comisión es una comisión ad honorem, es decir que bueno, no estamos permanentemente, pero se pueden comunicar con nosotros a través del personal del parque Estancia. Bueno, porque yo lo conozco hace 19 años que estoy acá y fue este señor que en un encuentro literario me escuchó leer sonetos que él siempre me embromaba, me insinuaba cosas así con el soneto y él escribe pero muy lindo, tiene un libro de sonetos muy lindo, él escribía los sonetos rápido, en cambio yo, ¿viste? Pero me gustan los sonetos, entonces siempre lo conocí acá y me descubrió en el... ¿cómo se llama? El salón risuto, entonces hay un lindo encuentro y entonces a partir de ahí empezamos a trabajar porque era presidente del Instituto de Historia y Letras, un grupo formado por autores, escritores, entonces integré y empezamos a trabajar muy lindo, hacíamos encuentros, hacíamos concursos y ahí terminamos siendo muy lindos amigos, ¿viste? Entonces como hoy me encuentro aquí con las chicas en esta linda comisión, lo queremos recordar con poesía, con anécdotas, ¿viste? Y con emoción y con un cariño que siempre lo tenemos para él. Siempre presente va a estar esta mañana. Siempre presente, siempre presente totalmente, así que estamos ahí a la espera con la emoción de un encuentro porque, viste, se hace un encuentro, la emoción, la poesía, en fin.